Las investigaciones para definir los presuntos responsables del caso de Rituango avanzan a buen ritmo. Esta semana, ex directivos y funcionarios tendrán que rendir versión libre entre la Contraloría General de la República con el objetivo de que se continúe en el proceso de responsabilidad fiscal. De los 34 personas jurídicas y naturales implicadas, 18 ya han rendido versiones libres. La Contraloría, por ahora, estima que la cuantía o los daños ascienden a los 4 billones. Tras finalizar estas diligencias, se prevé que el ente de control analizará las pruebas para así emitir un fallo. Para conocer toda la historia, visite www.larepublica.com